Burger King ha despedido a un trabajador por echar diésel y no gasolina en los vehículos de reparto. El trabajador era el gerente y uno de sus cometidos era encargarse del reparto en Puerto Llano, Ciudad Real. Los repostajes se hacían a través de una tarjeta Solred. Las alarmas saltaron cuando la empresa se dio cuenta de que los importes eran por diésel y no por gasolina. Por ello rescindió el contrato del gerente al considerar que se trataba de un fraude, que a su vez suponía un quebranto de la confianza empresarial. El trabajador fue a los tribunales y alegó que el gasto en diésel está permitido cuando se usa un coche en lugar de una moto en situaciones excepcionales, como condiciones climatológicas adversas. Le dieron la razón y la compañía ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha para defender el despido, que en primera instancia no ha sido validado por los tribunales. Le dieron la razón pues no se encontraron irregularidades. Burger King fue condenado a abonar una indemnización de 12.502 euros.